¡Hola! Bienvenidos mis queridos Geminianos a este mensaje angelical en armonía con el universo y con todos los arcángeles estamos ansiosos y llenos de toda la buena vibra y de la energía para darte esos mensajitos que has estado esperando. A resolverte esas dudas y a cumplirte esas plegarias, esos deseos. Vamos a ver qué es lo que quiere decir tus arcángeles. No es coincidencia que estés aquí. Estoy seguro que más de un mensaje hará clic en tu corazón. Tu corazón te dejará saber cuáles son esos mensajes. Así es que suscríbete de una vez. Te va a encantar. Esto te va a encantar. Te va a encantar. Desencantado. Vamos a ver qué energía es la que vas a tener en estos días. Mira, aquí te dice. ¡Wow! Súper comunicación efectiva. Claro. Aparte, astrológicamente, ahorita Marte está súper bien aspectadísimo y está haciendo una línea directita con el amor y la comunicación. Entonces tú quieres el signo de la comunicación, pues vas a estar fluyendo, 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 fluyendo como pez en el agua, mi querido Géminis. Así es que enfócate qué es lo que quieres, porque todo lo que estás enfocando se te va a estar cumpliendo, pero de un día para otro. En ese puesto, en eso que tú quieras. Todavía quedan días con esta magia, con esta energía positiva. Así es que aprovechala, mi querido Géminiano. No olvides compartir a los demás para que también tengan esta bendición. Y vámonos con tu energía. Pues más explicado no se puede, ¿verdad? De que vas a estar súper bien. ¡Uy! En el amor. ¿Por qué discusiones? A ver, creo que la del problema es tu pareja. Tu pareja quiere dinero, quiere familia, quiere hacer las cosas a su voluntad, anda de celestina y como que te quiere manipular y pues tú como que no te dejas, pero pues tampoco estás a gusto. Y aquí yo te digo que, te dice que tengas tiempo, ok. Que tengas paciencia y que valores si este sufrimiento es como quieres seguir tus siguientes 10 años. O sea que tienes que darle una solución. No estoy diciendo ni aquí se ve que haya un corte de relación, la verdad. Yo solo te veo que te está afectando, que de verdad te duele, que de verdad no estás a gusto. Y yo lo que te diría es que un cambio se tiene que hacer de ley, sale la justicia. Mira, si tú te has sentido que las cosas no están a tu favor, es momento de hablar, defender tu punto, porque la justicia está de tu lado y podrás llegar a acuerdos muy bonitos, muy padres, con tu esposo, esposa, con tu novia, con tu crush, para que los dos se la lleven mejor. Y para los que no tienen pareja, vamos a ver, mira, para los que no tienen pareja, me dice que la templanza, me dice necesitas tranquilidad en tu vida, necesitas armonía, no antes ni buscando a alguien más, porque la verdad eso te va a estorbar. Ahorita lo que necesitas es, has trabajado mucho, tu primera preocupación es el dinero, sin embargo necesitas relajarte un poquitín, no que le dejes echar ganas, sino que hagas el equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, alimentándolos. Y sobre todo esto te traerá más claridad mental para que tus decisiones sean más efectivas, sean las correctas, las que te traigan más armonía, vas a poder visualizar todo el panorama porque tu mente va a estar tranquila. Entonces aquí yo te veo éxito, que después de que te reconstruyas por dentro, vas a tener un éxito impresionante, porque ahora sí todo mundo va a querer estar contigo y ahí es donde va a llegar la relación que quieres. Pero después de que tú trabajes en eso, con esa tranquilidad, ahora sí le pides al universo, a Dios, los arcángeles, ángeles y arcángeles y después de tu petición, pues ya saben que te van a dar, porque si no sabes qué quieres, pues cómo te lo van a dar. ¿Cuántas veces has hecho una lista exactamente cuáles son las cualidades que te gustaría que tuviera esa pareja? No las has hecho. Entonces, ¿por qué dices no me llega la pareja que yo quiero? Ajá, pero ¿cuál es? Y cuando hagas la lista vas a decir, ay, qué mal le pongo. Y ahí te vas a dar cuenta que ni siquiera tú sabías. Y por eso no te llegaba mi querido Géminis, chulo, precioso, hermoso. Bueno, vamos con la salud. So, sí, rigidísima la espalda, el coxis. Te veo sentado de día y de noche. Trabaja sentado, come sentado, descansa sentado, viaja sentado, necesitas hacer movilidad, porque esto si no te va a cobrar factura. Al rato, hasta la mano la vas a traer acalambrada, la muñeca. Y tú, si la muñeca, todo tiene que ver con la columna. Tú lo sabes muy bien. Tú eres inteligente, te gusta estudiar. Tú sabes cómo funciona el cuerpo humano. Y si no lo sabes, pues nada más haz ejercicio, trabaja en tu salud, no la tienes mal como para que la dejes de caer. Es como que rápido va a agarrar el rollo tu cuerpo. Pero tienes que dejar ese sedentarismo. Yo veo así como un sedentarismo. Aparte aquí sí, yo veo varios con dolores de espalda, eh. Mira todas las espaldas en la columna. Yo sí veo que el cuello, el estrés, el cansancio. Necesitas meditar. Aquí te sale el arcángel del día de hoy, el arcángel Gabriel, el arcángel de la luz blanca, de la comunicación, el mensajero. Y te dice, no por más madrugar, amanece más temprano. No va, por más que te esfuerces y te canses, no va a durar más de 24 horas al día. Va a durar lo que tiene que durar, mi querido Géminis. Así es que ponle amor, ponle pasión y también ponle tranquilidad. ¿Qué? Acuérdate que la música está hecha de sonidos y de pausas. Las pausas le dan sabor a la vida. Y nos vamos rapidísimo para la economía. ¿Qué viene para ti en la economía? A ver, venga, vamos otra vez. La economía para Géminis, ángeles y arcángeles. La economía para Géminis. Ok, voy a respetar esta que se cayó. Y dice, viene el sol. Claro que hay quien te tiene envidia. Tienes que trabajar en no compartir tus ideas con las demás personas. No decirle, ay, mira, fulanita me va a ayudar y me va a ir bien. Y luego, y ya voy a conseguir este puesto y ya me van a pagar más. Y ya hay gente que no soporta eso. Y tú ya lo sabes. Mantente en secreto. Porque hay gente que no aguanta eso y solo vas a traer mala vibra. Que te quieran poner el pie, corajes, chismes. Que te van a hablar mal de ti para que no te den eso que tú quieres en tu trabajo. Para los que tienen un proyecto independiente, yo los veo creciendo. Obviamente, porque este es un día llenísimo de energía para ti. Te veo creciendo y logrando cada meta que dices, voy a hacer esto, se logra. Voy a vender tanto, se logra. Voy a emprender esto, se logra. Se logra, se logra, se logra. Amén. Así sea. Tuyo. Mío, te lo presto, no te creas. No, recibelo en amor en abundancia. De verdad, Géminis, de verdad. Tienes todo para que tengas éxito. Neta que si no tienes éxito, de plano, ¿eh? A veces pasa que tú, o sea, que yo te digo un horóscopo bien padre y tú dices, oye, pero mi vida está todo lo contrario, ojo. Porque si pasa eso, es que tú tienes tus energías bloqueadas. Entonces, tú ocuparías como un mensaje particular para ver qué es lo que, en lo que estás fallando para que lo repares. O sea, esto no es para ver el futuro, sino aquí les pides tip y le dices, ¿cómo puedo arreglar eso? ¿Qué me beneficiaría más hacer? ¿Por qué estoy fallando en esto? Esas preguntas son claves, mis queridos geminianos. Vamos a ver. Las personas que van a estarte apoyando en todo lo que tú deseas, su nombre puede empezar con la B, de bueno. Con la A, con la O, y vamos a sacar un pilón. Y con la Y, te pueden estar apoyando, mis queridos geminianos. Me quedé con ganas de otra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y la A de nuevo. El mensaje de los arcángeles para ti, mi querido Géminis, empodérate, cree en lo que tú eres, cree en tus habilidades, recuerda todos los logros que has obtenido y recuerda que ya lo has hecho antes, ya lo has logrado. Y si ya lo has logrado, lo puedes volver a hacer. Aún así, nunca lo hayas hecho. El que inventó el foco no dijo, como nadie ha inventado focos, pues no lo puedo inventar. No, si aún así nadie lo haya hecho, tienes toda la probabilidad de lograrlo. Ahora, cuando ya lo has logrado, eso tienes que recordar, tienes que empodearte. Mi querido Géminis, es un gusto que hayas estado aquí. Gracias, gracias a los arcángeles por todas estas bendiciones tan directas, tan fuertes y tan contundentes. Si te hizo clic en tu corazón, déjame tu like, compártelo a tu amigo, a tu amiga, a tu crush, a tu ex. No te creas. Pero sí a tu crush, y a tu amiga, y a tu mejor amiga, y ve tu signo ascendente. Y nos vemos, hasta luego. Yo soy Milet Falcone8. Suscríbete. Chau.